Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade El luto llévenlo dentro Teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven Con una banda tocando Canten no lloren hermanos Que yo la he de estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindos quereres Adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Junten la tierra y no olviden